Estamos hablando de un caso que el día de ayer tomamos conocimiento a raíz de una denuncia de una mujer con domicilio en la avenida Reyes Católicos al 1500. Esta mujer, bueno, expresó que tomó conocimiento por parte de un familiar que personas desconocidas habían ingresado a su vivienda y habían sustraído joyas, valuadas por el monto, de 60.000 pesos. En esta tarea de investigación está a cargo del Departamento de Investigaciones, quien todavía se encuentra a cargo de las pesquisas, ya se dio intervención al juzgado que va a intervenir en la causa y por el momento se está tratando de establecer quiénes podrían ser los causantes. Se hablaba de una persona que desarrollaba tareas domésticas. Sí, efectivamente, la investigación está dirigida a una mujer quien trabajaba en el domicilio de esta persona, la acusada o la sospechosa, residiría en el barrio San Benito, pero obviamente todavía no estamos basando con hipótesis de quiénes podrían ser los sospechosos. Actualmente, ¿cuál es la situación de la empleada doméstica? Bueno, ella se cuenta con los datos de esta mujer, está siendo buscada, obviamente, como lo decíamos anteriormente, a cargo de la Brigada de Investigaciones. Es el momento de hacer la última pausa.